Escuchen bien el corrido Trae genes de los mejores Y de la humildad del rancho Creció ayudando a su padre En las labores del campo Buscando una mejor vida En mi gropa al otro lado Cuando llegó a California Él tenía dieciocho años Un solis nunca se raja Le metió duro al trabajo Por eso iba a ser el gran hombre Es querido y respetado Mucho lo premió la vida Por ser una gran persona Del jardín de los murciagas Cortó la flor más hermosa Y fue María del Refugio Su fiel y querida esposa Y un saludo don Chuy Solís Desde Lovatos hasta California Tres hijos tuvo el gran hombre Algunos se adelantaron Elvira me dio ya media Al cielo un saludo amado Ya se encuentran con su padre Que allá no se está cuidando Sus hijos siempre orgullosos De llevar su hermosa sangre El gran sueño americano Hoy lo viven por su padre Pues don Chuy para el trabajo Nunca ha sabido rajarse Todavía hoy en día trabaja Y escuchen lo que les digo Nació un veintiocho de enero Por el año veinticinco Siempre ha sido un gran ejemplo Para sus seres queridos En los versos del corrido Mentiras yo lo he contado Que se oiga fuerte en la banda Por California y Lovatos Pues de los Solís García A va Jesús le he cantado